de tener encabezados like al video si es que les ha gustado y pues de los comentarios no diré nada pues porque a veces no sé, trato de activarlos pero ay es que no se activan yo si los activo pues porque quiero ver sus comentarios, sus reacciones, todo pero pues por ahí no muy bien, ahora si vamos a comenzar con la cosa noticia número 1, Sebastián ya regresa para aclarar el motivo de que por qué se separó con la cantante argentina Tinistostel, a ver chicos, esto de que Sebastián y Otra se separó y luego está con Ana Paola y después se enteran de que Sebastián y Otra se la popa y muchas cosas además se entreveren mucho pero bueno pues cada quien con su vida o sea ya Sebastián y Otra puede ser con quien quiera pero no puede abandonar sus deberes de padre no puede ser, no, no, no bueno, la siguiente noticia Crazy y el cantante de Mac Payah mostraron un video donde viven en una casa hermosa y al mismo tiempo muy amplia, muy grande en este caso por así decirlo si es cierto hay algunos cantantes que ya pues se compran sus lujos viven en sus casotas grandes wow, no lo puedo creer que vivan en sus casas muy grandes algún día me verán en esos chicos ok, no yo digo en mi en mi casa normal chicos aquí en mi pequeño cuarto y pues tratando de grabar para ustedes pero en serio chicos que video o que video es que si, si, si llegué a a bueno pues escuchar el video porque o sea le sigo a Crazy en sus redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook neta que es algo como que wow que casota deberían verlo se lo voy a compartir el video chicos para que bueno pues lo vean todo completito porque yo no lo vi no lo vi mucho solamente vi como un minuto es que estaba ansiosa por mostrarles el video pero al final me di cuenta que no podía pero en serio chicos se lo voy a compartir el video para que puedas puedan este verlo la tercera noticia de hoy chicos es que aún no me lo creo hasta no me lo creo sale que en un video Karol G y Anu muestran a su bebé alto a su bebé what tal vez se refiera a un perrito porque hemos visto en muchos videos por ejemplo en la canción follow en la canción secreto vemos que tienen unos perritos pero lindos y son muy lindos esos perritos que tienen y ya no pero no no sé en serio chicos de repente sean sus mascotas porque vamos o sea ellos dos siguen siendo jóvenes y aún quieren seguir con su carrera de cantante y vamos ¿no? o sea su bebé o sea no yo creo que es un perrito chicos es que en los comentarios se llega a activar díganme ustedes qué creen que qué creen que es es un bebé así humano que han tenido un hijo o sería su mascota a lo cual lo llaman bebé pues porque yo creo que es una mascota porque Karol es muy joven y tiene mucho por delante aún tiene una carrera muy prometedora en la música al igual que Anuel pero vamos pues ¿no? ¿ustedes qué creen? si no se activan los comentarios por favor vayan directamente a mi Instagram como briseira9 y por mensaje privado me dicen briseira es esto simplemente briseira es esto o el otro no sé pero tienes que decirme tu respuesta de ti bueno suscriptores esto es todo por hoy espero que les guste el video y nos vemos a la próxima voy a ser muy constante síganme en Facebook como Briseira Luz en Kalos si es que ya se instalaron me pueden seguir como este bueno pues Atenea obviamente porque o sea Briseira Luz ya no no aparece y bueno pues en Twitter también síganme como Briseira Luz y bueno hasta la próxima chicos nos vemos ¡Adiós!